Saludos amados matrimonio hoy nuevamente con ustedes en matrimonio en tiempo de crisis hoy queremos hablarles amado de los 10 consejos para salvar tu matrimonio Dios te bendiga te invitamos a ver nuestro programa matrimonios en tiempos de crisis donde recibirás consejos recibirá palabra de Dios para restauración de su familia lo prometido es deuda y hoy iniciaremos con los 3 primeros consejos donde seguramente será la llave clave para tu poder recuperar tu matrimonio y poder recuperar tu familia con ustedes el apóstol Octavio Castillo y su servidora la pastora Kitty Castillo bendiciones el primer consejo va en función a lo que tú decidas si decides perdonar a la persona o decides divorciarte entonces ya serán dos caminos diferentes pero si decides por la primera opción de perdonar a la persona entonces comienza a notar estos consejos que serán más que prácticos será un detonante para que tú puedas recuperar y restaurar tu matrimonio el primer consejo es cortar y terminar de raíz con esa aventura ustedes dirán no es fácil pero si realmente tú quieres salvar tu matrimonio recuperar tu matrimonio recuperar tu familia tú tienes que dejar radicalmente esa relación atrás tú tienes que cortar de raíz con esa tercera persona que tú permitiste que entrara y que generara todo este caos en tu matrimonio cuando tú decides totalmente acabar con eso dale un finiquito donde no existe ni el más mínimo contacto con esa persona entonces tú le estás dando entrada o apertura a que tu matrimonio pueda recuperarse en este primer consejo vamos ahora con el segundo consejo el segundo consejo es buscar perdón en Dios y en tu pareja dice la palabra de Dios en Efesios 4.32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo y así mismo dice la palabra también en Proverbios 28.13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia qué hermoso estas palabras y qué confrontante al mismo tiempo ahora en este segundo aspecto o segundo consejo amado de cómo salvar tu matrimonio te vamos a dar unos tips primero, el tip que te voy a dar es para la persona infiel para el que cometió el adulterio si realmente quieres recuperar tu matrimonio y aquí estamos apegados a este segundo consejo que tienes que buscar el perdón de Dios de tu pareja entonces tiene que haber primeramente un verdadero arrepentimiento como se te viene diciendo en videos pasados buscar realmente, buscar el perdón de Dios buscar ese perdón donde permita establecer en ti una libertad completa de culpa y de recibir a Dios ese perdón por haber roto tus votos y por supuesto el perdón de esa persona que tanto profesaste amor y que se siente totalmente traicionada cuando tú busques este perdón en ambos todos tú vas a empezar a recuperar el espacio pero es muy importante esto que cuando tú busques pedirle perdón a la persona traicionada primeramente tienes que estar a cuenta con Dios porque Dios es el que te unió a esa persona y si te voto, pacto para mantener esa relación matrimonio en sus santos principios yo te invito a esa persona que cometió ese adulterio a la persona infiel que le haga esta oración con Dios que le diga Señor ayúdame dame la sabiduría, el consejo Padre para yo poder recuperar mi matrimonio dame las palabras idóneas siembra en mi corazón el fruto verdadero para yo poder establecer y ganar la confianza en mi esposa o en mi esposo y en la medida que tú busques esta relación de perdón con Dios a través de la oración seguramente Dios te va a direccionar a que tú puedas llegar a buscar y conseguir el perdón de esa persona así es mi amor igualmente la persona, la pareja traicionada verdad o engañada es necesario que para que pueda darse este consejo que es buscar el perdón de Dios y el perdón que tú puedas perdonar a tu pareja lo primero que tú tienes que hacer es orar orarle al Padre para que Él te pueda guiar ¿dónde te va a guiar? en el proceso de perdón porque es un proceso aun cuando el perdón es una decisión el proceso de sanidad es largo entonces tú tienes que pedirle orar al Señor que te ayude que te guíe porque en ese proceso van a haber muchas personas que van inclusive a cuestionar tu decisión de perdonar y cuando eso sucede pues llegan muchas voces a la mente y que tienes que enfocar precisamente es de decir que tienes que ser espiritual por eso es que decimos buscar el perdón en Dios y en el de la pareja tenemos que estar enfocados en dejar aparte el dolor y enfocarnos realmente a ver inclusive a empezar a pensar los buenos momentos que tuvimos con nuestra pareja las cosas buenas porque porque nosotros nos unimos hubo algo que nos unió el cual nos enamoró y que pues pasó esta situación entonces nosotros debemos enfocarnos en ser más espirituales y dejar el dolor a un lado para que ese proceso de sanidad empiece y fluya entonces para eso necesitamos orarle al Padre para que el Señor inicie ese perdón hermoso a través del proceso de sanidad que hermoso esto que en este segundo consejo de buscar el perdón de Dios y el perdón de tu pareja ya este es un consejo para ti infiel o infiel en el caso que sea la mujer y para la persona que ha sido traicionada que ya la pastora ahora vamos a hablar del tercer consejo en este video porque viene en otro mal en el próximo video pero en este tercer consejo habla conversa con completa honestidad con la pareja que traicionaste ciertamente una de las consecuencias que se genera en la traición en el adulterio es la pérdida total de la confianza cuando ya tú generas totalmente una traición por supuesto pierdes la confianza y esto es un proceso lento escuchen esto amado un proceso lento en poder para poder recuperarlo porque la persona la otra tiene que ser y siendo habilitada en la confianza a través del fruto de tu arrepentimiento si te preguntas cómo voy a recuperar cómo voy a hacer qué le voy a decir algo te tengo que decir hoy tienes que estar preparado para todas las preguntas que te va a hacer la persona afectada la traicionada y prepararte porque según tu respuesta cómo vayas a responder tú vas a firmar en mayor confianza en esa persona así que tú no puedes esconder nada tiene que ser transparente lo más obvio sin caer en el detalle en los amoríos que tuviste con la persona con la que la traicionaste pero sí ser lo más honesto y transparente para que esa persona comience a ver en ti que realmente hay un verdadero y una verdadera intención de arrepentimiento y una verdadera intención de recuperar la confianza en la otra persona esto es maravilloso lo que le corresponde a la parte de la persona que fue transgredida verdad que fue traicionado es importante también este consejo sabe es muy importante que sepas que el consejo es conversar con completa honestidad así es ustedes a partir de ese momento debe existir en el matrimonio de allí va a partir la confianza y la honestidad que se empieza generado en el matrimonio es por eso que en ese momento tú tienes que preguntarle tú como agraviada preguntarle qué fue lo que pasó por qué llegaste a esto en qué yo te fallé a ti por qué tú tuviste que hacer esas situaciones por qué no tuviste suficiente confianza van a haber muchas preguntas que tienen que responderse tanto la persona que le fue honestamente y la persona que fue agraviada también honestamente preguntarle no para ser malicioso y para entiéndeme bien esto la persona que es agraviada no busques nunca indagar con esa curiosidad para saber qué fue lo que él te hizo cómo te lo hizo con quién te lo hizo cuántas veces te lo hizo porque te voy a decir algo controlar las emociones porque eso eso es lo que te va eso es lo que te va a enfermar más entonces necesitamos que ustedes entiendan que para iniciar ese proceso de restauración es que tú tienes que ser espiritual para que en medio del dolor no te enfoques en lo que ya pasó sino te enfoques realmente a restaurar y a entender que así como tú estás dolida o dolido la persona que te falló también también diferentemente tiene su dolor y lo que él está buscando es recuperar otra vez tu confianza porque viene arrepentido o viene arrepentida entonces es necesario que ahí nosotros seamos totalmente genuinos y honestos para que todo fluya en el nombre de él así es bueno amado hoy recibiste los tres primeros consejos síguenos porque viene el resto de los consejos que te van a empoderar para recuperar tu matrimonio Dios quiere librarte de un divorcio para que puedas tener propósito en tu matrimonio hasta la próxima bendiciones con eso